No lo puedo creer. Ay, se esperaban esas introchas bien dramáticas, se la esperaban, güey. Son pocas las veces que he tenido que hacer una parte 2 de un chisme. Y de todas las partes 2 de chismes que he hecho en la vida, nunca había hecho una tan pegada al primer video. Así es, como vieron en el título, vamos a reaccionar a la casa de los famosos otra vez. Pato, no podría haber pasado tanto. Yo no veo la casa de los famosos y no creo que haya pasado tanto, Pato. Te equivocas, así es, tú te estás equivocando de más. Fue tan solo una hora antes de que publicara el video, ya había más chismes. Adrián Marcelo había sido funado otra vez, 3 personas habían besado, un mango, discriminación a la mujer. El mundo está de cabeza y el día de hoy vamos a ver por qué. Relájense, tráiganse algo de comer y pónganse sus caras de sorpresa más largas porque están a punto de ver una sorpresa. Corre video. El chisme no espera por nadie y menos por Pato RMZ13. Les traemos el hilo de todo lo que ha pasado desde que Pato grabó el video pasado de la casa de los famosos. Ay, con hashtag y todo el pedo, eh. Empezando por cómo. El equipo Mar se dio cuenta al aire que el intruso siempre fue Sian, sintiendo así la traición de la recién salida Shanique y del cubano, por lo que decidieron a modo broma sacar el colchón de Sian. Para empezar, ya sacaron a Shanique, güey. Yo creí que nos caía bien Shanique. No, a la vista, a la vista. No, güey, ya me dieron. Bueno, ya, aviéntase. Sí, a la chingada. No, esas escóndeselas, escóndeselas. Aviéntalos, güey. Los traidores se van a la ver, la olaga. Me da mucha risa, güey, que yo creí que, ok, hubo un infiltrado. Los matos han de estar bien cagados, han de estar bien, bien, bien enojados. Pero además, literalmente, están sacando el colchillo y están de riéndose, güey. No tiene nada de malo, pero no sé, como que yo me imaginaba esto más sangriento, más de que, ¿cómo te atreves, Sian? Al ver las pertenencias de Sian, regadas por toda la casa, Ricardo, el defensor de los derechos de todos los colchones, decidió encarar a las chicas súper ponedoras. Al gala reclamarles y todo lo que Tierra decía sobre Brigitte, Ricardo se puso a temblar. Ay, ¿qué está pasando, güey? Ni siquiera conozco a nadie, güey. No sé los nombres, pero qué buena narración, Motsky. En shock, porque esto me parece una falta grave a la persona, a la humanidad de un ser humano. A la humanidad, espérense. Esto es una falta de respeto grande a la humanidad. A la humanidad, ¿por qué me están riendo? Pónganse serios. Esto es una falta de respeto grande a la humanidad. No me digan que ese güey no es el que le dice, amiga, no te vas a ir, no te vas a ir. No te vas a ir, ¿es él? No, con razón, güey. Solamente él podría hacer algo así. Es que ustedes no están en su vibración, güey. Ustedes no están en su frecuencia. Solamente alguien tan elocuente, intelectual y precavido como él se da cuenta de este tipo de cosas. No solo nos da el grandísimo, no te vas a ir, sino nos da el grandísimo. Esto es una falta de respeto hacia la humanidad. Volvámoslo a escuchar, por favor, detenidamente. Una falta grave a la persona, a la humanidad de un ser humano. Ya, ya. Que si esto fuese hecho hacia una mujer, hacia alguien de ustedes, estaría horrible. Válido. Esto, yo lo... ¿Quién es ella, güey? Me cayó bien. Fierro como un acto xenofóbico. ¡Xenofóbico! ¿De dónde salió la xenofobia? ¿Alguien explíqueme? ¿Hubo xenofobia ahí, güey? Este vato tiene el tercer ojo abierto. Es lo que no entienden. Él está viendo en donde ustedes no alcanzan a ver. Los que defiendan esta actitud del equipo mar son xenofóbicos. Que sepan, ustedes son xenofóbicos. ...versando las cosas. Estás tergiversando las cosas. Mire, ya estás casi llorando de sabes que te están diciendo la verdad. Ahí está el pinche Adrián Marcelo, güey. Ahí sigue el pinche Adrián Marcelo. Ya no lo han sacado, güey. ¿Sabes que te están diciendo la verdad? Claro que no. Yo creo que ustedes también han sacado temas demasiado fuertes. Con Brigitte no te metas. Llorando con Brigitte no te metas. Casi llorando. Con Brigitte no te metas. Dile, dile al puto ese. Yo no te recuerdo que esta mujer tuvo la oportunidad de salvar a ti. Por cachonda no te salvó. No fue por cachonda, güey. Fue por estrategia. No confundas. No confundas. No confundas. Por cachonda no te salvó, güey. No, mi amor. ¿Qué está pasando? Todo se está cayendo, güey. ¿Qué está pasando? Están orgullosas de este movimiento que hicieron porque me parece... Ustedes han hecho un montón de bromas. Inhumano. Ustedes han hecho un montón de... Es inhumano. Inhumano. No sé que es inhumano. ¿Cómo ha tratado Mariana a Brigitte? Al chile, güey. Esta morra está escupiendo factos, güey. El vato está diciendo... Este trato es inhumano. Mientras se para al lado de Adrián Marcelo. Que se la ha pasado cosificando a todas las mujeres. Hablando mal de todas las mujeres, güey. Haciendo puro comentario nefasto. ¿Cómo te vas a... Uy. No, 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 chat. No se confundan. No se confundan. Cosificar a la mujer. Sexualizarla. Atacarla y violentarla. Broma. Bromita. Jiji. ¿Cómo? Sacar el colchón del cuarto de un güey que los ha estado traicionando. No lo puedo creer. Eso es comportamiento inhumano. Es inhumano, chat. No sé cómo secundarían eso. No sé cómo estarían de acuerdo con eso. Pero bueno. ¿Qué pasó, Brink? Ya te pusiste triste o qué pasó? Es mejor estar... Ese vato tiene cara de diablo. En serio, güey. Adrián Marcelo tiene cara de diablo. Véanle cómo lo pone el... Miren. Miren cómo pone el gesto así, güey. Para mí, Adrián Marcelo es el anticristo. Lo digo sin pelos en la lengua, güey. Ese vato es la encarnación del diablo, güey. Definitivamente. No hay dudas. Y hay muchas pruebas. Pues sí, pero es mi equipo. ¿Cómo no voy a estar? Es... Es mejor pasar... Pero pues sabías que estaba nominado desde hace rato. Bueno, ustedes no me unieron en su equipo. Yo hice el mío. Me fascina todo. Desde el día uno decidimos que no podíamos confiar en ti, Brigitte. Yo sé. Y tú sabes por qué. No dije absolutamente nada. Y se lo dije a Ricardo y se lo dije a Gomita. Creo que lo único que dije y se los voy a decir a todos aquí fue lo de Karime. Porque aquí sí tienen amigos. Karime ha sido leal conmigo. Ha sido fiel conmigo. Y ha sido la única amiga que se ha acercado a mí. Ella fue leal conmigo. Yo fui leal con ella. Y de lo único que saqué del cuarto fue eso. Y no hablé absolutamente mal de nadie. Simple. Qué bueno que habló, güey. Qué bueno que habló. Mínimo en todas las demás... En todas las demás videos y cosas que hemos visto de ella. Se había aguantado mucho. Y qué bueno que por fin ya nos está dejando, güey. Que se le pone al tiro. Y créanme que es difícil. Es difícil ponértela al tiro a alguien. Cuando estás enfrente de personas que no están de tu lado, güey. Es extremadamente difícil. Entonces, qué bueno, güey. Qué bueno por Brigitte. Que se está poniendo las pilas en eso, güey. Y que nos está haciendo chiquita, güey. Por otro lado, güey. Para los que no sepan, estamos grabando esto en pleno domingo a las 8.43pm. Domingo 18 de agosto. Creo que hoy va a salir alguien de la casa de los famosos. Alguien que me diga a qué horas. Vamos a reaccionar aquí en vivo y en directo, güey. 10.40pm. Olvídenlo. No vamos a reaccionar en vivo y en directo a quien salga el día de hoy. Se chingaron. Pobre perra. Gala ni siquiera se sirvió en un bote completo. Aparte es patrocinio. Pinche muerta de hambre. Ella es la tragona. Vean el plato. No me funen. No fueron mis palabras. Comencemos. Vamos a ver. Miren a la perra de la Mariana inventando que Gala se sirvió un chingo de helado cuando ni alcazo. La clonita. Eche tragona también tú. No, 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 no. Muy mal, muy mal. Inhumano. Inhumano. Los mods dicen sin palabras. Veamos qué dejó sin palabras a los moderadores. Incluso si sí la mulea. Ese fue hijo. ¿Qué le pasa? Está loco, güey. Incluso si sí somos unos hijos de su puta madre. ¿Qué, güey? ¿Qué le pasa? No tiene, no tiene escrúpulos. Y miren cómo se sienta mientras dice eso, güey. ¿Qué te pasa, Adrián Marcelo? Este güey no sé cómo sigue vivo, en serio. No sé cómo funcionan las votaciones de la casa de los famosos. Pero estoy seguro que no es por votos de la gente exterior, güey. Porque estoy 110% seguro de que si dependiera de nosotros, ese güey ya no estaría. Nada de que, pato, es que a las señoras les cae bien. No, no, no creo que haya una sola persona en el mundo a la que le caiga bien. Bueno, sí sé que hay unas cuantas personas de baja calidad. La neta, que les cae bien a Adrián Marcelo. Me lo dijeron mucho en el video pasado. ¡Y ahí está el pinche hijo de su puta madre este! ¿Por qué no le dices inhumano? ¿Por qué no le dices inhumano? El vato está ahí enfrente de ti diciendo. Si le hacemos bullying, ¿qué? ¿Y tú no le vas a decir inhumano? Incluso si sí la bulliamos. ¡Eso es fuego! ¿Por qué no le dices inhumano a él? Eso sí es inhumano, güey. Bromita que no le hace absolutamente daño a nadie. Inhumano, conducta nefasta. Y no se olviden, conducta xenofóbica. Hacerle bullying a alguien por mucho tiempo, varios días consecutivos. Haciéndola sentir mal, menos y con menos valor. No, pues eso es una bromita, güey. Otro tema importante tocado durante la pelea fue la depresión. Parece que en verdad nadie se preparó lo suficiente, por lo menos para informarse, de los habitantes de la temporada pasada. Nicola, el segundo lugar de esta, nos habló siempre abiertamente sobre su depresión. ¿Sabes cuánta gente deprimida hay que te está viendo? ¿Sabes cuánta gente? Ya está. ¿Y tú vienes a decirme esas cosas a mí? Claro que sí, no deberías estar aquí. ¿Por qué? ¿No eres quién? Claro que sí, estamos jugando aquí. ¿No deberías estar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no? No tienes... Yo tengo el mismo derecho que tú a estar aquí. No tienes la capacidad. El derecho a los... Claro, la capacidad. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Está medicando el que sufre de depresión. Es como si sufrieras de una enfermedad que tienes que medicarte, llevar a una terapia. Es lo mismo con la salud mental. O no estoy equivocando. Absolutamente. Gala puede estar ahí y donde quiera. Gala, no podrías jugar. No es cierto. No es cierto. Empezaste muy chiquito. Te fue, te faltó niñez. Qué feo que te aproveches de algo así. Creo que justamente esto es lo que pasó un día o el mismo día que subí el video pasado. Me hizo hervir la sangre un poquito porque para los que no sepan, pues yo trato mucho de cuidar la salud mental de la gente a mi alrededor y la gente que me ve. Hago los miércoles de terapia en stream donde nos ponemos a platicar esos problemas. Entonces que venga Adrián Marcelo y lo diga en Televisión Nacional, algo que está teniendo millones de reproducciones por diestra y siniestra, que la gente con depresión no debería intentar o no debería hacer. Creo que es muy contraproducente para la pelea de la depresión, güey. O sea, sí, es algo complicado estar ahí con depresión, pero no por las razones que tal vez la mayoría de la gente cree. Es complicado estar ahí por culpa de güeyes como Adrián Marcelo que se están atacando. O sea, ¿por qué si sabes que esta persona tiene depresión le dices cosas así y le insultas y le dices que le faltó niñez, güey? Es una falta de respeto horrible. No entiendo cómo la gente aún sigue defendiéndolo porque hay gente que lo defiende. No entiendo cómo aún no lo sacan. No entiendo cómo no le dicen a él que algo es inhumano. La depresión es algo con lo que no deberíamos de jugar. Es algo muy feo que termina con vidas y no está bien que invalides a la gente que la tiene. Uno de los sentimientos que más tiene la gente con depresión es la falta de ganas de hacer cosas. Gente que no tiene ni siquiera ánimos para salir de la cama. Y aquí tienes a una persona muy fuerte que está luchando contra su propia depresión en estos momentos, haciendo cosas que tal vez cosas que están también deprimidas no se imaginen lograr. Como estar en un show de TV nacional y llegar lejos. Y no ocupan que un güey venga y les diga que no pueden. O sea, no sé lo que está haciendo el vato se quiere ver bien mamoncillo, bien cool, diciendo No deberías de estar aquí, güey. No ayuda. Algo que también me sorprendió mucho de todo este caso es que justamente viendo este video me di cuenta de que, o bueno, me enteré de que Adrián Marcelo es psicólogo. Y se me hace muy feo, güey. Se me hace muy feo que justamente una persona que se supone que estudió psicología, yo creo que para ayudar, porque ¿por qué otra cosa estudiaría psicología? En vez de utilizar sus herramientas para, una vez más, ayudar al prójimo, las utilice para lastimar. Algo que sí les quiero decir es que yo creo que esto es lo que Adrián Marcelo quiere hacer. Yo no creo que él sea alguien tonto. Creo que es alguien muy inteligente que sabe que si hace enojar a ustedes, que hace enojar a todos nosotros, lo van a ver más personas. Creo que es un fiel creyente de que la fama es fama, no importa de dónde venga. Estudió psicología, pero también tomó maestría con un conocido mío, vamos a dejarlo así. Estudió pues marketing justamente en maestría. Entonces tienen que entender que Adrián Marcelo estudió la psicología humana, sabe cómo funciona el cerebro y las emociones. Al mismo tiempo estudió marketing. Entonces yo creo que él solamente está tratando de conseguirse fama de la mala porque no le interesa qué fama gane con tal de ganársela y ser famoso. Gala diciendo lo que todo México piensa desde el día uno. La ciudad es un problema igual de serio. La cabeza, la cabeza está mal. Si la cabeza está mal, valió madre, es todo de quito, güey. Ve las uñas, Mayito. Lo que se ve no se juzga. ¿Cómo vienes a joder a una persona que estamos enfermos, güey, cuando tú tienes las pinches manos de salchicha, güey? Impactante la respuesta de Adrián Marcelo. ¿En serio Adrián Marcelo cree que el pueblo mexicano está con él? Es muy interesante ver cómo todo un país entero te vio burlarte a una persona que no elegió una enfermedad. Y la verdad es que me sorprende mucho tu actitud de ignorancia ante la situación. Qué bueno que estudiaste psicología, me da muchísimo gusto. Ofendiste a mucha gente que no eligió esta enfermedad que yo tengo. Y tú sabes como psicólogo todo lo que eso implica. No es falta de empatía, pero cuando en la tercera semana tú y quien padece también esta enfermedad es la única carta que han jugado para sensibilizar al público, no puedo nombrar otra cosa. Así que no pienses que conoces al pueblo mexicano. Lo único que quiero decirte es que espero que llegues a la final y nos encontremos ahí para que te des cuenta realmente lo que piensa el pueblo mexicano de ti y de lo que has hecho aquí. Estamos de acuerdo con lo que está diciendo, güey. Verdaderamente Adrián Marcelo en su mente de Lulu, güey, ¿verdaderamente piensa que el pueblo mexicano está con él? ¡Wow! Yo he escuchado que la gente narcisista usualmente son así. Y obviamente, como les digo, yo no soy ningún psicólogo para decir a Díaz Marcelo es un narcisista. Pero definitivamente, güey, creo que un indicio de que lo puede ser es que después de todas las cosas que ha dicho y hecho, piense que el público está de su lado, güey. La sorpresa que se le va a venir cuando vea las redes sociales y cómo hemos estado todos reaccionando a cada pendejada que dice. ¡Gala tirando factos! A ver, Gala, échate otro. Échate otro para la colección. Las cosas se subieron de tono. Viste a una persona herida y la quisiste herir aún más. Y no quiero que lo vuelvas a hacer. Y creo que eres un pésimo ejemplo para la sociedad. ¡Bolas! Dicho perfectamente. Es más, yo podría en estos momentos terminar el video. Y no habría nada más que agregar. Eso es todo lo que se tenía que decir aquí. Es todo lo que se tenía que decir. Fue mencionado, fue palabrado, fue dicho. Me voy a ir a la siguiente sección. Ya no tengo absolutamente nada que decir. Con todo lo acontecido, INMUJERES sacó un comunicado. Déjenme ver primero qué es INMUJERES, perdónenme. ¡El Instituto Nacional de Mujeres del Gobierno de México! ¿Qué le dijeron al hijo de su pinche madre, Adrián Marcelo? Vamos a descubrirlo el día de hoy, aunque probablemente todavía lo descubrieron. Ante los comentarios vertidos en la Casa de los Famosos, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México exhorta a la productora, Prono Guerón, a que tome las medidas necesarias y se posicione por la no violencia contra las mujeres. Adrián Marcelo tuvo un ataque de ansiedad tras comunicado de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México. Qué hipocresía que el vato esté diciendo que Gala no puede aplicar la carta de la depresión y luego él viene y aplica la carta del ataque de ansiedad. Ok, güey, yo respeto que te haya dado un ataque de ansiedad. Lo que hiciste es una mamada y te están regañando. Qué bueno, o sea, qué bueno que te lo están poniendo en tu cara. Si eso te hizo tener un ataque de ansiedad, yo lo respeto y qué triste que te haya pasado. Pero al mismo tiempo, güey, yo creo que eso es justicia por lo que tú le has de haber hecho pasar a múltiples personas que cuando te escucharon también tuvieron su depresión afectada o sus ataques de ansiedad. O sea, lo adulto, lo responsable aquí sería, ¿sabes qué? Qué triste que Adrián Marcelo le haya dado un ataque de ansiedad. Pero la verdad es justo y qué bueno. Y yo no me voy a venir a burlar de él y le voy a decir, ja, 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 qué bueno que te haya un pinche ataque de ansiedad. Porque siento que eso sería incluso hasta cierto momento criticar lo que estamos criticando. Los ataques de ansiedad son algo muy serio, güey. Yo solo espero que él sepa que es un ataque de ansiedad, güey, y no simplemente lo use como una carta de salir adelante, güey. Porque la neta, es una mamá que él venga y diga que Gala no puede usar la carta de la depresión, pero él quiera sacar la carta del ataque de ansiedad para lástima de la gente. Al día siguiente se juntaron todos los habitantes para hablar de lo ocurrido e intentar llevar una convivencia sana por el bien de todos. En medio de la conciliación, Adrián Marcelo dijo nunca haberle dicho prostituta a Gala. Por supuesto, tenemos imágenes. Te digo, no soy un psicólogo. No puedo decir que él es narcisista, aunque una gran parte de mí se lo cree. Pero sé que algo patológico sí es tú creerte tus propias mentiras. El que él pueda decir con tanta seguridad que él no le dijo eso, verdaderamente creo que en su cabeza él se dice muchas cosas para engañarse a sí mismo y convencerse de que no es tan mala persona, güey. Es muy feo porque en vez de afrontar las cosas y disculparse, literalmente la Secretaría de Mujeres te puso un comunicado de que la estás cagando en vez de, no sé, recapacitar y decir, bueno, ok, tal vez simplemente la estoy cagando y tengo que bajarle. Procedes a no afrontar tus problemas, procedes a no aceptar las agresiones que has realizado y simplemente a seguir enterrándote en toda la mierda que tú mismo has, pues, hecho. La verdadera cara de Ricardo Peralta utilizando luchas reales como tazos. Me encanta que es la carta de xenofobia. Es que esto es una pelea de xenofobia. Te invoco a la mamá. Güey, él me cae bien mal, güey. No sé si a todo el mundo le cae mal, güey, pero esto a todo me cae bien mal. Eres el primero que saca las que están diciendo. En las peleas sacan las cartas de, ay, xenofobia, te invoco así. Tú eres el que dijo. ¿Cómo? Le sacaste el colchón a Cian de su cuarto. Eres una xenofóbica. Güey, parece que ni siquiera saben el significado y el impacto de esas palabras, verdaderamente. Es que estoy sorprendidísimo, güey. Uy, ya tienes que tomar agua hirviendo para aventárselo en la cara. Como la edad media. Aceite caliente, aceite caliente. A mí el ministerio. Vamos, gomis. Me van a llevar, pero desde afuera. Me van a sacar. En las galas, esposado, voy a estar diciendo, no es justo. No es justo. Esa es la estrategia. Adelante, va a estar. El aceite caliente. Esposos, adelante, va a estar. El aceite con yogur para que en verdad se les quede así viscoso y que no puedan recuperarse los de staff. Luego le vas a meter dos patadas a Brigitte. Es eso nomás. Qué pedo, güey. Que se haya como que puesto la Secretaría de Mujeres al pendiente en todo esto. Verdaderamente es impactante, o sea. Y uno se pone a pensar qué es lo que ha pasado para que esto venga. Y simplemente Adrián Marcelo. Es lo que pasó, güey. O sea, y les juro que se me hace increíble cómo esta persona puede no solamente hablar mal de gente que está pasando por depresión. Puede burlarse de mujeres. Decirles casi, casi putas, prostitutas en televisión nacional. No solo eso, sino verdaderamente describir toda una escena en donde casi, casi... Es que ni siquiera quiero decir violencia porque creo que es mucho más. Pero que en su mente alberguen esas cosas. Es alarmante, güey. Les juro por todo lo que quieran, güey. Por mi vida. Por la de mi perrita, güey. No importa en qué situación esté. Con cuántas personas esté. En mi mente no pasan pensamientos de... Y vamos a patear a esta mujer. Y le vamos a tirar aceite. Y luego le vamos a desfigurar la cara. Ja, 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 ja. Y ponle tú, güey, que piensa eso, Adrián Marcelo, güey. En su mente retorcida. ¿Pero el vato está a lo externa? ¿El vato sin miedo lo externa y lo dice? Y lo dice sonriendo y riéndose como si fuera algo divertido. Algo en plena televisión nacional con un chingo de gente escuchándote. Lo dices como si nada, güey. Y una vez más. Pinche cuarto nefasto. El cuarto es tepitero. Ok, tiene unos hombres pendejos que se ríen de todo lo que dice. Pero me sorprende también que tenga mismas mujeres, güey. Las mismas mujeres en el cuarto. Escuchando todo lo que dice y verdaderamente no hagan nada. O sea, yo no sé si Adrián Marcelo tiene algún tipo de encanto o algo que hace que estas personas estén engatusadas. Pero ojalá cuando salgan de la casa de los famosos puedan ver todo de lo que se rieron. Todas las agresiones y ofensas que mandaron no solo al mundo, sino específicamente a las mujeres. Y a las integrantes de la casa de los famosos que no son del equipo. Y verdaderamente, pues, pensar. Vergas, la cagué. ¿Por qué no dije algo antes, güey? Porque está horriblemente mal todo lo que está pasando, güey. No hay nada que haya dicho este güey que no sea rotundamente erróneo, cancelable. Y para acabarla de chingar, pendejo. Evaristo me está marcando. Yo ya estoy harto de Mariana. Y hoy se va a ir. Roba comida de los demás. Lo del mango, todavía no lo lees. Lo del mango es lo peor. Aquí estoy leyendo abajo. Justamente, llegamos al problema del mango. Aquí dice. Pues es que no, el problema del mango. Ahí está en pantalla. Pero es que ese mango. No, 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 no. Te robó un mango. Pero yo lo voy a contar. Como yo lo vi, yo lo vi en vivo. Yo estaba contigo en Discord. Yo me acuerdo perfectamente. Yo estaba en Discord viéndolo. En persona. Bueno, primero lo voy a leer. Y luego ya me lo cuentas. Bueno, ok. Llegamos al problema del mango. El viernes 16 de agosto. Los editantes tuvieron la típica fiesta temática que tienen todos los viernes. Esta vez fue con temática de jungla. Por lo que la decoración fue acuerda a eso. Güey, ya me vi poniendo un puto mango en la thumbnail. No sé qué tiene a Evaristo tan cagado, güey. Pero ya lo vi, güey. Le voy a poner un puto mango en la thumbnail, güey. En la mesa en la que todos iban a cenar había diferentes frutas. Entre ellas, mangos. Todo comienza cuando Brigitte tomó un mango de la cesta. Había un total de seis mangos en esta. Al tomarlo, Brigitte dice que el mango es su fruta favorita. Y como su cumpleaños está en puerta, entonces lo tomará. Pasó un rato y Mariana estaba dentro de la casa hablando con Agustín. Y le comentó que la fruta que tenían la iban a guardar para repartirla entre todos mañana. A lo que Mariana regresa y comienza a tomar la fruta en una cesta. Entonces se acerca a Brigitte, quien tenía su mango en las manos. Güey, porque siento que esto va a ser un desvergue, güey. Puta madre, esto va a ser un desvergue, güey. Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos. Brigitte, por fa. Brigitte, vas a comer mucho más o yo te voy a regalar mi ración. Es que si empezamos a racionar va a ser un pedo. Güey, yo había agarrado mi mango. Sí, lo voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito. Porque son seis mangos. Yo porque lo estoy agarrando justo. No, si se quiere que le... O sea, yo no lo voy a obligar a nada. Porque yo dije que la comida nunca me iba a pelear por la comida. Mamá, me estoy tomando un tequila con Mario Besares. No lo puedo hacer. No, no, se lo quiere que haga que se lo quede. Ahorita ya tengo opiniones, pero vamos a seguir escuchando, ¿ok? Más de noche, después de estar bailando un rato, Brigitte se da cuenta que es un mango que había dejado en la mesa donde está. ¡Le robaron el puto mango! No me digas que le robaron el puto mango, güey. Voy a llorar, güey. Si le robaron el puto mango a Brigitte. Me vale verga, güey. O sea, el mango me vale verga, güey. Solamente no puedo creer que alguien sea tan insignificante como para robarle un mango a alguien, güey. Quiero ver qué... Más noche, después de estar bailando un rato, Brigitte se da cuenta que su mango que había dejado en la mesa no estaba. Y no había que pensar tanto. Mariana se lo había llevado junto a todos los otros mangos. En el cuarto mar estaban hablando precisamente de cómo Mariana le había valido madre si se había llevado el mango. Entonces Gala le dice a Brigitte que vayan a rescatar el mango secuestrado. ¡Eso, Gala! ¡Eso! El mango que vio Mariana. ¿Gastaste 100 dólares por este mango? Sí. La pinche Mariana, güey. ¿Eso es toda la situación del mango? Vamos a ver por qué Baristo está tan enojado. Hola, Baristo. Explícame. Se estoy escuchando escribir, ¿eh? Estoy... Está escribiendo. Les faltó mucho, les faltó mucho, les faltó mucho del mango. El mango es un coraje más profundo. ¿Por qué? Primero que nada, ese video que les pusieron donde están robándolo, tiene un ruido que obstruye todo el sonido de lo que realmente pasó, ¿ok? Bueno, primero Mariana se da cuenta porque las escucha y sale y dice ojalá que no se lo roben. Y luego sale y está diciendo llévenselo, llévenselo, no pasa nada. Llévenselo. Y ellas salen corriendo. Se regresa al cuarto de su equipo, Mariana, y empieza a decir gomita y ella. Gomita dice, parecen niñas chiquitas, jugando como niñas chiquitas, infantiles, no sé qué. Y todos empiezan a reír. Y yo de que, ¿cómo es posible que estén pelándose por un mango de esa forma? ¡Es un mango! Y luego, después de eso, se van al baño, ¿ok? Brigitte, Gala y Karime se van al baño a despintarse. Y luego Mariana, obviamente chismosa, se va al baño a hacer pipí. Y se une a ella. Como se dan cuenta que está llegando Mariana, las tres se meten al baño, ¿ok? Y Mariana se da cuenta que Brigitte, Gala y Karime están en el baño y se esconde ella también en el otro baño para que cuando salgan ellas, ella pueda escuchar de chismosa lo que están diciendo de ella. Pero, por suerte, salieron ellas tres y no dijeron nada, se pusieron a bailar. Y esta Mariana sale y las asusta y sale corriendo. Entonces, ella es bien chismosa la Mariana, bien chismosa. Y luego, al siguiente día de la mañana, ya Mariana parte el mango equitativamente según ella. Pero le dejaron su mango a Brigitte. Se lo lograron robar y lo dejaron en el cuarto, ¿ok? Pinche mango podrido, ¿no se lo comieron? No, se lo van a comer mañana si se salvan los tres que están nominados de ese cuarto, ¿ok? Qué bueno. Entonces, el mango ahí está en un topperware. Y de hecho, ahorita, justo ahorita en este momento están en el posicionamiento, que es donde la gente, entre ellos, se dicen sus verdades. Y eligen a quién, ¿por qué no miraron a él y le dicen sus verdades? Y ahí está Brigitte con su mango en la mano para que nadie se lo robe otra vez. Pero bueno, en la mañana, en el desayuno, Mariana partió el mango. Y se lo comieron todo excepto Brigitte, Karime y Gala. Y luego, esta Mariana le pregunta a los de su equipo, ¿quieren que les guarde este mango que sobró? Y ellos dijeron, no, está bien así. Y Gala dice, ah, yo sí quiero, por favor. Y luego Mariana le dice, no, tú no. Que partan el mango que ustedes tienen ahí. Este mango es de nosotros, no de ustedes. Y así, así fue las cosas. Dicen que hay algo de un cuchillo que no me estás diciendo. El cuchillo. Ah, y luego las persiguió con un cuchillo en mano así de broma. ¿Era de broma? Era de broma, no, no, no. Pero ¿quién juega con cuchillos? Qué mamada. Sí, no, no, no. O sea, es peligroso jugar con cuchillos. Bueno, ya te voy a colgar. Gracias por tu contexto. Bye. En este momento Brigitte está en posicionamiento con su mango. Una reinota, por si nos preguntan. Y creo que oficialmente con eso terminamos el hilo. No sé, se me hace muy increíble que mucha gente de la que está en esta casa es gente maliciosa. No tengo otra explicación. No sé por qué esta casa de los famosos está siendo tan polémica. No sé si la pasada fue igual de polémica. Yo solamente veía mucho amor entre muchos de los miembros. Veía mucho drama, pero no era drama feo, güey. Era drama, pues quiero decir, inofensivo. Una vez más, no vi la casa de los famosos anterior. No puedo confirmar que esto sea cierto. Pero para nada se compara con todo lo que he estado viendo el día de hoy. Y pues en la actualidad de la casa de los famosos, esto está siendo extremadamente violenta, polémica y dramática. No en el buen sentido. Hay muchas personalidades extremadamente nefastas que yo en lo personal me sentiría muy feliz de que expulsaran de la casa. Ni siquiera que les dieran la oportunidad de participar. Algo que sí quiero criticar ya no es a Adrián Marcelo. Ya no es al güey de pelo güero que me cae mal. Y tampoco es a Mariana. Quiero criticar a la producción. Porque al final del día, yo sé que esto es rating para ellos. Y yo sé que esto es lo que quieren. Quieren polémicas, quieren pelea. Quieren que pendejos como yo haga videos. Y que gente como ustedes se queden viendo todo segundo para ver a quién van a apunar ahora. O quién va a ser el cancelado del día. Pero verdaderamente creo que dejaron a una selva lleno de pinche depredadores. Creo que están consiguiendo su rating y los números que quieren a expensas de los demás. Y si me preguntan a mí, esto lo hacen por una cosa. Y es por desesperados güey. Yo verdaderamente creo que el pick de la casa de los famosos fue Wendy. Yo ya no sé qué fue de Wendy. Pero incluso yo escuchaba de ella cuando no veía la casa de los famosos. Entonces creo que Wendy dejó la barra tan alta. Y no solo Wendy, sino toda la gente buena también de la casa de los famosos. Dejaron la barra tan alta que verdaderamente los creadores de esto están diciendo. ¿Cómo podemos ahora mejorar esto? Y en vez de quererla mejorar para ellos de una buena manera. Simplemente ven mejorar cómo podemos conseguir la misma cantidad de números o más. Y para hacerlo, su estrategia fue juntar a pura gente nefasta. Pura gente problemática. Y hacer que se maten entre ellos. Lo cual es muy triste. Espero esto se acabe pronto. Y por esto me refiero a que saquen a la gente que no vale la pena ya güey. Verdaderamente ya llegamos a un punto donde la casa de los famosos es ahorita la cosa más influyente que está pasando en todo México. Quiero creer yo güey. Y no está dejando un buen ejemplo para la gente. Entonces no tiene mi apoyo güey. Ojalá pronto arreglen todo el desmadre. Si les gustó por favor compártanlo. Denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y espero no tener que hacer una parte 3 de la casa de los famosos tan pronto. Obviamente a mí me va bien. El último video alcanzó los ciento y cacho mil views. Una cantidad estratosférica que no solemos alcanzar en este canal. De mi parte con mucho gusto les hago más partes. Pero verdaderamente me gustaría que fuera menos seguido. Porque o sea. No porque no me gusta el tema. Sino porque. Pues que tanto puede pasar. O sea. A expensas de qué. Claro que yo quiero subir otro video. Pero si eso significa que. Se van a bulear a Brigitte por otro mes entero. O que Adrián Marcelo va a seguir diciendo mamás por otro mes entero. Prefiero que ya lo corran. Y que ya se acabe este tema. A tener que estarle sacando video y video. Solamente porque hay puras cosas funables güey. Muy probablemente. Pero cuando este video se suba. Otra vez va a pasar algo inimaginable. Que va a ocupar que le haga otro video. Pero ojalá no se acumulen tanto las cosas. Para que podamos descansar. Aunque sea un mes. Del siguiente video de la casa de los famosos. Les recuerdo que tengo otros dos canales por si. No sean cansos de mí. Uno es de brujería. De temas místicos. De los paranormales y mágicos. Ese es Patos Potions. Y el otro de videojuegos exclusivamente de terror. Patos Games. Y así mismo les recuerdo que. Tengo un Twitch. En donde grabo este tipo de videos. Y los demás. Si se quieren unir a la comunidad. Les aseguramos que les vamos a dar un saludo. Bien bello y amable cuando los veamos. Además vengan y digan que son de YouTube. Digan que son buenos. Y nosotros nos encargamos de darles la bienvenida. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Ahora sí que sí. Me despido. No sin antes agradecerles por llegar al final. Y nos vemos la siguiente semana. Con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.